Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden bien, super, hiper, mega, bien Bueno gente, hoy como ven el sitio vamos a intentar dibujar a un viejo vagabundo Que lo primero que vamos... ¿Qué? ¿Que quién? ¿Rober Galati? Nah, ¿cómo va a ser Robert Galati esta foto, bludo? ¿Es verdad? Ah, pero está hecho mierda Bueno gente, vamos a dibujar al señor Galati A ver qué sale, lo voy a intentar hacer con el sistema Que hago siempre, para que ustedes lo puedan rehacer Y pueden ir fijándose en mi video Así lo pueden dibujar también ustedes A ver qué pasa, a ver si me sale bien o no Y bueno, vamos a empezar el dibujito ahora mismo Bueno gente, vamos a empezar a dibujar a Robert Galati Y lo primero que tenemos que hacer es un círculo bien perfecto Así que usen un compás o algún otro sistema que, no sé Busquen alguna fuente, no sé, cualquier cosa sirve Así que no importa que no tengan un compás Luego de eso lo dividimos horizontal y verticalmente bien a la mitad Y bueno gente, luego de eso vamos a dividir la parte de abajo de la mitad Donde dividimos a la mitad también Luego hacemos una línea abajo del todo Y hacemos otra medida más, igual que la que hicimos abajo del todo Y eso sería el esquema para dibujar a Robert Galati Bueno gente, en este caso tendrían que ir viendo donde yo voy poniendo las partes de la cara En el esquema que hice anteriormente Así que no es necesario que les explique donde van a ir poniendo Solamente vayan fijándose donde yo voy poniendo las partes de la cara Y vayan viendo bien donde yo pongo cada parte Los ojos, la nariz y la boca Así les queda bien parecido el señor Robert Galati Así que gente, los dejo con el video Vayan mirando, vayan pausando si quieren Y fíjense bien donde yo coloco cada parte de la cara Bueno gente Finalmente nuestro Robert Galati ya agarró forma Ahora necesitaría empezar a detallar con el birome Para que quede bien copado el dibujo Y que quede más parecido de lo que está ahora Así que, y puedo ir acomodando algunos errores que tuve Así que, vamos a ver como queda este dibujito Vamos a mandarle birome ahora mismo ¡Gracias! 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 Bueno gente, ya terminamos al señor Robert Galati Acá lo tengo el dibujito Me quedó bastante bien Se parece bastante No sé qué opinan ustedes Díganme en los comentarios Para mí, vos lo veis a este dibujo Y decís ¡Ea! ¡Esto es un viejo vagabundo! ¡Nada, mentira! Vos lo veis a este y decís Mira, este es Robert Galati Así que gente Creo que me quedó bastante bien La verdad me gustó mucho Como quedó el resultado Se parece bastante Como ya les dije Bueno, espero que les haya gustado gente No olviden dejar su me gusta Y suscribite vos si no te has suscrito Y bueno gente Eso fue el dibujito de hoy Dibujamos al señor Galati Espero que les haya gustado No olviden dejar su me gusta Suscribirse y activar la campanita Si quieren Si no, lo hacen igual Y bueno gente Ese fue el dibujito Y el videito de hoy Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo video Y nos vemos Cuando nos veamos